¿Qué es de las reformas? Y que le corresponden todos sus recursos a él y que es un derecho alcanzado que no puede ser tomado por nadie. Pero pues el gobierno Petro cree que sí puede disponer de la plata de los ciudadanos en contra de la Constitución e en contra de los tratados internacionales como los suscritos con la Organización Mundial del Trabajo que indican que ese es un derecho humano, fundamental. La pensión es un derecho fundamental, humano y no lo pueden tomar. Pero a Gustavo Petro no le importa, doctor Fernando, y ahí tenemos una discusión. ¿Qué hay en el fondo de esto? Y yo creo que estos anuncios de si el partido apoya o no apoya, me refiero a los partidos políticos, no debiera darle tranquilidad a los ciudadanos hasta que tanto no se hunda la reforma, ¿no? Hasta tanto no la nieguen. Obviamente hemos sabido que el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U tienen sus reparos respecto de la reforma. No tengo que decirlo de Cambio Radical y Centro Democrático que están claramente en contra de todas las reformas. Pero sí lo digo de estos tres que son partidos de gobierno, donde el Partido Conservador está todavía analizando si se declara partido de oposición. Algunos le están sugeriendo al Partido Conservador que se declare partido independiente para votar algunas cosas del gobierno y algunas otras negarlas. El Partido Liberal todavía no sabe qué camino va a tomar, pero evidentemente desbaratar la coalición de un día para otro no resultará fácil. Viene Semana Santa, supongo yo que van a rezar mucho para ver qué nuevos puesticos se pueden conseguir y dan trámite a la reforma. Reforma pensional están de acuerdo en que no puede ir como va, no como se presentó. Reforma laboral tampoco, porque pues el atentado contra más de 80 mil personas que trabajan en el área de las economías colaborativas, las apps, es brutal. Y lo que ocurre con las MIPIME, que proveen el 90% del empleo en Colombia, pues también es devastador para ellos poder asumir la carga que les propone la reforma. No es buen ambiente para las reformas en el Congreso de la República. El antecedente, doctor Fernando, es la caída de la reforma política. Vamos a ver qué pasa, porque es que aquí todos se van anuncios. Ya el presidente Petro ayer decía que estaba en un 99% consensuada la reforma a la salud, pero es que la reforma a la salud ya la presentaron. Entonces lo que están consensuando es la primera ponencia que van a rendir en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Pero yo ayer no entendí las caras. Una cosa dijo Efraín Cepeda y otra cosa dijo el ministro del Interior. O sea, el gobierno dice, ya lo consensuamos, pero los partidos dicen, no hay consenso. El ministro del Interior, el del cerco humanitario. El del cerco humanitario, sí, señor. El del cerco humanitario, muy bien. Bueno, esencialmente lo que pasa con esta reforma es que no responde a una dificultad que tiene todo sistema de pensiones en el mundo, que es que la población se está envejeciendo. Tenemos menos hijos y el sistema de pensiones tiene que generar ahorro para poder pagar pensiones. Esta es una reforma que es cortoplacista, dijéramos, y se gasta los ahorros hoy. Es por eso que decimos que es insostenible. Y los grandes perdedores con la reforma son los jóvenes, porque al gastarse los ahorros hoy, pues abre, claro, posibilidades de dar unos subsidios, que son loables, etcétera. Pero mañana, mañana no tendremos recursos para pagarle las pensiones a todos los que son jóvenes hoy, a los que son nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera. Se propone que esos recursos que van a cuentas, que van a reforma, digamos, hasta tres salarios mínimos, y hasta tres salarios mínimos es importante que sepan los oyentes, ganan el 88% de los colombianos. Entonces, para el 88% de los colombianos, esos recursos se van a destinar a la administradora pública, a colpensiones, y entonces buena parte de esos recursos se van a gastar, se van a usar en gastos, en lugar de ahorrarse, se va a ahorrar, y el gobierno incluyó este cambio frente a lo que conocíamos antes, se va a ahorrar un poquito, y todo parece indicar principalmente en prestártelo de nuevo al gobierno. Entonces, ahí hay como un montón de dudas que surgen de la ley de cómo se van a usar los recursos por parte de colpensiones, pero esencialmente es eso, esos recursos que hoy los fondos de pensiones ahorran, buscan las mejores inversiones para los afiliados, las mejores oportunidades, no solo en Colombia, sino alrededor del mundo, pues van a quedar en manos de una entidad que hoy en día está manejada por políticos, y que no es claro que vaya ni a ahorrar la totalidad como se debería, o mejor dicho, tenemos la certeza de que lo que se va a ahorrar no es lo suficiente, y segundo, pues no sabemos si ese poquito ahorro que se va a hacer, se va a hacer con la profesionalidad y digamos que con la independencia que se necesita. ¿Cómo justo? Bueno, yo creo que esto se enmarca dentro de una línea de reformas que tiene el gobierno, que son de cierta manera estatizantes, lo que vemos en las reformas a la salud, laboral y pensional también, es como un deseo del gobierno de pasar actividades que hacen los privados hoy en día que han hecho bien a manos del Estado y sabiendo que en el pasado esas mismas actividades del Estado, recordemos el Instituto de Seguros Sociales, pues no las realizó con el mismo éxito. Las razones, digamos, de las que ha justificado el gobierno no son correctas, no son ciertas, se habla de que los fondos de pensiones privados cobran comisiones muy altas, se ha hablado de eso, eso en realidad no es así en el sentido de que las comisiones que cobraría colpensiones son incluso más altas de las que hoy están cobrando los fondos privados, entonces al hacer el cambio no se están produciendo las comisiones que pagan los afiliados, sino que se están aumentando y se han aducido otras razones, pero lo que hoy tienen los colombianos es una libertad de elegir entre varias empresas y si un colombiano está insatisfecho con su fondo de pensiones hay otros fondos de pensiones y se puede cambiar y se puede decir esto no me gustó y me voy a otro y esa libertad de elegir genera competencia y genera la necesidad de los fondos de tener que tratar bien a sus clientes de prestar un buen servicio porque si no las personas simplemente dicen me cambio. Esa libertad de elegir y esa competencia se pierde para el 88% de los colombianos porque van a quedar atrapados en el fondo público que es colpensiones. ¿Para qué se quiere hacer esto? Bueno, pues es una pregunta que hay que hacerle al gobierno. Esto se enmarca en esta, digamos, política más estatizante y lo cierto que es que le van a llegar unos recursos muy importantes al gobierno y van a quedar en manos del gobierno unos recursos que son muy cuantiosos y por eso tenemos que estar muy alertas a cómo se van a manejar.